buenas buenas gente cómo les va bienvenidos al canal de vuelta que nos trae por aquí hoy que vamos a estar haciendo nuevamente sigue reaccionando a the boys chile 2023 en esta etapa de los playoff que hoy es miércoles yo estoy un poquito atrasado todavía mañana hoy es no hoy es miércoles creo que termina el team veto creo que falta el team veto que canta hoy miércoles y mañana empiezan las galas en vivo así que me tengo que apurar porque estoy un poco un día atrasado por porque me han el lunes me han bloqueado un vídeo y tuve 24 horas peleando con un vídeo y perdí mucho tiempo así que no los aburro más si les gusta contenido por favor un me gusta si llegamos a muchas más personas si son nuevos en el canal por favor suscribirte para que esta hermosa comunidad crezca y aquí abajo tienen las opciones del súper me gusta súper súper comentario si quieren y pueden aportar o hacer una ayuda económica al canal ya que todo esto está atado a derecho y copyright y no cobramos ni un centavo así que bueno ahora vamos a ver a camilo peralta con el tema think for the time este es creo que es el grupo de PRIROY porque ya el vídeo anterior vimos a bruno barra que cantó en inglés y ahora van a volver a cantar inglés significa que este es el el team royce y ellos cantan la mayoría todos en inglés lo hacen god a diferencia porque hay tanta diferencia con el primer equipo que cantó el domingo que ninguno cantó en inglés así que bueno diferencias del certamen y no sé por qué es así así que bueno allá vamos me cayó un poco camilo peralta sin for the time harry stey no conozco el tema no conozco el tema todo no conozco el tema hay que dejar no conozco el tema no conozco el tema sí hay que seguir aquí hay que seguir aquí en el ah ah ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 me gustó la canción, él canta muy bien, vuelvo a repetir, no se me interprete lo que digo, canta muy bien, lo hace muy bien en inglés y todavía sigo repitiendo, no entiendo por qué a los que cantan en inglés los ponen todos juntitos en un grupo y matense de ustedes, cuando tendría que competir con los otros, porque es una competencia, tal vez competir con otro que simplemente que entre baladas y le dé otro otro sentido a la competencia, sacando eso a mí la canción no me gustó, punto y aparte, él es un muy buen cantante, me gustó más en su canción anterior, así que bueno, sigamos adelante, vamos a ver a Christopher y Fabián con el tema This I Promise You, otro tema en inglés, ve lo que digo, tipo a lo distinto a lo que tiene un plus, cantar en inglés ya es un plus aparte, para mí dentro de una competencia, que una persona que haya cantado cinco temas en castellano y una persona que haya cantado uno en castellano y cuatro en inglés, significa bueno, estamos hablando de otra competencia, estamos hablando de otro talento, bueno pero eso es mi opinión y no me importa mucho mi opinión acá, así que vamos a ver a Christopher y Fabián, un dúo. The Voice Chile Chile This I Promise You When the vision surrounds you Bring tears to your eyes Her noise She knows that's all around you Her secrets in lies How will you say She wrote when it comes to the kitchen I'll give you hope Keep in your first El Cine, no? El Cine, no? No, no sé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella La que ilumina esta noche Llena de paz y de armonías Y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mis mañanas Solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú Y enseña tus heridas Que así las curarás Bueno, ok, get it Y que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto No menciones mi nombre Que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mis mañanas Solo tú No hace falta conocer la canción Como para transmitir y Que sea muy bueno En cualquier lugar hay una diferencia misma Entre voces y voces Que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú Y tú Y tú Y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz No solamente una canción No menciones mi nombre que era el fin de la canción En el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mis mañanas Solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú Y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú Tú y tú Y tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Excelente No, no, no No conozco el tema No sé ni quién lo canta El tema En el ritmo del tema Sí, en el ritmo del tema Es lineal Pero ahí va En los dotes de cantantes De los dotes del artista De transmitir y que no hace falta Que pegar un agudo O tirar magia sobre la canción Como para transmitir y decir Que el dot es muy bueno Y que Hasta el momento Creo que es el diferente O por eso digo, agregar otro Ese tono de voz que es muy bueno Le da otro sazón Le da otra cosa en la canción A la interpretación Y que vos estés sintiendo Lo que está diciendo Eso es lo que Que la persona que te esté escuchando Sienta lo que vos estás cantando Si estás enojado Si estás triste Si estás Llorando o sufriendo por algún amor Danilo lo hizo muy bien Danilo Pérez Y fue un tema lineal Pero me quedé colgado Escuchándolo Porque tenía una voz tremenda Bueno Hasta acá Llegamos con este video Con estos tres participantes Y me faltan tres participantes más De este grupete De diez personas Que si no me equivoco Dos quedan eliminados Así que No los aburro más Si les gusta el contenido Por favor un me gusta Si llegamos a muchas más personas Si son nuevos en el canal Por favor suscríbete Así crece esta hermosa comunidad Y si quieren Y pueden Aquí abajo están Los súper me gusta Los súper comentarios Si quieren aportar A Económicamente al canal Ya que todo este trabajo Está atado a derecho de copyright Y no cobramos Un centavo Así que Desde ya Muchas gracias Y será hasta el próximo video Adiós